Concluida la elección de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos por los partidos demócrata Hillary Clinton y republicano Donald Trump, se habla interrogante entre los estadounidenses y del mundo entero acerca de quién ocupará la presidencia del país más poderoso del planeta, elección que confronta una visión de diálogo y apertura contra otra de esa razón, anti-inmigrante y fascista. El ascenso electoral de Trump con la utilización de un discurso discriminatorio contra las minorías étnicas de ese país, ataques a los musulmanes y la amenaza de utilizar la fuerza militar para cambiar tratados comerciales que afirma son desventajosos para Estados Unidos, ha generado preocupación por los riesgos económicos y de seguridad que pueden traer a la comunidad internacional. Sus propuestas más extremas, como construir un muro en la frontera de México que sería pagado por nuestro país bajo la amenaza de bloquear el envío de remesas de los connacionales y aplicar medidas más drásticas contra la migración ilegal, fueron aprobadas por los republicanos en su programa electoral pese al rechazo de amplios sectores estadounidenses. Esta visión intolerante que proclama Donald Trump ha encontrado eco entre quienes están descontentos con el lento avance de la economía y en general con los resultados de la globalización comercial, como afirman los expertos. Este rechazo a la globalización en un entorno de precario crecimiento económico en la Unión Americana ha generado que un discurso discriminatorio, racista, nacionalista y hasta fascista, como el utilizado por Trump en su campaña presidencial, es un grave riesgo a los fundamentos democráticos de ese país y un peligro para el resto del mundo. Soy Ángel Hernández y esto fue Coordenada Política.